3 a 3 el marcador, hoy se compite por 150 pesos dominicanos para salir al mercado El travieso Arce escogió este enfrentamiento, el eligió al más joven de los contendientes, Ernesto Cazares Travieso contra Ernesto, todo listo, 3, 2, 1 Allá está, la salida, travieso Arce, por estrategia ha elegido este enfrentamiento que luce muy disparejo Caída del travieso Arce, apenas en el primer obstáculo Hay mucha edad de diferencia, 20 años, 18 años de Ernesto Que está tratando de probar que la juventud y que la poca experiencia no será un factor Vean la base, el salto es fabuloso, como si fuera salto de longitud Travieso vaya batallando en la segunda pirámide, le va a sacar muchísima ventaja Ya le lleva dos módulos de ventaja de Ernesto Cazares, campeón nacional de parkour Va a enfrentar los lanzamientos en el boliche, travieso apenas saliendo de la poca Ahí está, ya tiene 4 abajo, 5 abajo, le quedan 4 pinos